Se paró el equipo capitalino acá, iniciaban los primeros 45 minutos, el Managua proponía pero llegaba Figueroa buscando un centro, muy bien estuvo el guardameta Rote y Olivas que intervino en partes jugadas por parte de Real Estelí, acá la buscaba Ognar Rodríguez, lo cerraba López y luego el portero llegaba a quitarle la número 5 de los pies, este era William Palacio de gran partido junto a Kirkland que también probaba el marco. Y una filtración para el goleador William Palacio que mandó la pelota a un costado, este era uno de los tantos tiros libres que tuvo el Managua, le pegaba la pulga, pasaba cerca la pelota, se acababa la primera parte e iniciaba el segundo tiempo, el Managua siempre iba perdiendo en el marcador global dos goles por una, acá se venía Oscar Pinel Soto mandando un centro y la jugada que armó Caballero con Mairena, el centro como con la mano muy preciso por parte del Rapidito para que llegase Leiner Moses a cerrar la pinza, a poner pareja las cosas, acá en el Independencia batiendo al guardameta Eric Cerda, ahí está nuevamente la entrega y la asistencia por parte de Mairena que sin duda es uno de los mejores que tiene el Managua en esta categoría juvenil U20, luego Castro entregando la pelota para que llegase el disparo por parte de Rodríguez que el Managua, el conjunto de Real Esteli llegaba, apresuraba ahí el cabezazo de Rodríguez para que luego tapara el arquero, acá nace el gol de Real Esteli que le dé el campeonato queda el balón rebotando, William entra solo, sin marca al área, ve la pelota y ya como venía, la prendió, le dio con potencia, con colocación ahí a la número 5 y mandó al fondo de las redes entregue corto para Castro, Min Salinas, el balón rebota y William, William que se destaca por eso por ser un goleador, por ser letal dentro del área, el marcador favorecía a Real Esteli 1 a 1 el partido pero en la global 3 a 2, Managua seguía defendiéndose y luego buscaba como proponer, Real Esteli buscaba como ponerle el último clavo al ataúd pero ya el balón y el árbitro dijo ya no hay tiempo para más y acá los datos estadísticos de esta final de vuelta 14 disparos para Real Esteli, 5 del Managua, 5 tiros a gol del tren del norte, 2 del equipo de los Leones 20 faltas cometió Real Esteli, 14 el conjunto de los Leones, 6 tiros de esquina para el tren del norte, 2 para los Leones no hubo fuera de juego en este partido, si fueron 3 tarjetas amarillas para el equipo local 4 para la visita y una tarjeta roja para Oscar Soto por parte del Managua FC